Música Quinetoscopio nace en un momento muy particular donde digamos aquí siempre ha existido una muy buena tradición de ver cine y en esos principios del 90 pues había una serie de movimientos se considera tanto de cine clubismo como de crítica digamos el círculo que lo rodeaba entendieron que el cine era esa capacidad de trascender las historias de cómo conectar con el público Música Quinetoscopio nace como esa idea de poder ser ese puente de poder llevar al espectador promedio unos conceptos para poder dimensionar la película digamos en un aspecto amplio a partir de la revista se genera la necesidad de ver cine porque una cosa era escribir y hacer los referentes pero no la posibilidad de ver como tal las películas entonces comienzan con el cine club que va acompañando el nacimiento de la revista hasta llegar a la conformación de la sala de cine Música Lo que busca la crítica es trascender ese me gusta con argumentos que permita al lector entender bueno por qué la crítica o por qué digamos un público especializado que tiene unos conocimientos le dan una buena crítica o una mala crítica a una película que contiene y tal vez así el espectador o el lector que se acerca a la crítica pues va a como decimos dimensionar la película desde otra perspectiva y va a poder apreciar otros elementos que inicialmente por sí solo tal vez no hubiera llegado en principios de los 90 el internet era una cosa muy en pañales no es lo que existe hoy entonces esto seguía siendo un medio de información muy pertinente, muy actual pues lo que se ha vivido en el mundo del impreso desde los últimos 5 o 7 años es una discusión muy fuerte desde la crisis del papel efectivamente en la medida en que se ha desarrollado internet y las posibilidades que tiene más allá de lo que deja el papel pues abre como un portal de posibilidades y estaba la contracara que es efectivamente saber que es una revista especializada que es un foco y que de alguna manera es un objeto de colección Música Pero si es claro que hay que hacer una articulación con esos nuevos medios hay nuevas generaciones que están creciendo en lo digital y que para acercarnos a ellas hay que hablar ese mismo lenguaje entonces hay que empezar a hacer esa combinación, esa fusión de expresiones Música Y en algún momento en los últimos 2 años pues se toma la decisión que definitivamente había que hacer un brinco dramático o sustancial que permitiera esa articulación real a lo digital Inicialmente la intención de la revista en lo digital era conservar un poco ese aspecto, esa sensación de revista entonces por eso la web como tal sigue siendo el apoyo y hay una fortaleza y una correlación más directa entre lo que es el aplicativo y la revista impresa Entonces es un momento de transición en el que estamos explorando precisamente las posibilidades El impacto de la tradición de tener 23 años es que es un documento de consulta es que cuando se quiere consultar qué pasaba en el cine en los 90 a principios de este nuevo siglo en Colombia hay un referente muy claro que es Kinetoscopio Música Y tener un reconocimiento tanto nacional pero también internacional en países como Perú, Ecuador, Argentina, México el nombre Kinetoscopio está posicionado como esa revista de crítica cinematográfica Música Música Entonces yo pienso que ese es el papel importante de estar rompiendo fronteras ante esta nueva transición Música Música